Cuando suena el teléfono, quisiera oír tu voz, se lo pido a mi Madre Santa y se lo ruego al Gran Señor. Que seas tú quien diga hola, ¿cómo estás mi amor? ¿Cómo te has portado cuando contigo yo no estoy? Quisiera tenerte un momento y que el Señor detuviera el tiempo, dejárame a arrastrar por el viento y decirte lo que siento. Que te extraño, que te amo tanto como hace unos años. Aquella vez cuando te hice mucho daño, que me alejé sin condición, dejándote un cruel dolor, perdóname, mi amor. Quisiera decirte mi amor, que sin ti no puedo estar, te quiero vestida de blanco para llevarte al altar. Estar frente al Señor y decirle que sin ti no sé vivir, que te amo tanto, tanto, decirle ahogado en llanto. Que te extraño, que te amo tanto como hace unos años. Aquella vez cuando te hice mucho daño, que me alejé sin condición, dejando siempre el dolor. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. Gracias por ver el video.